¿Qué? ¿Qué ha vuelto a ganar? ¿Quieres saborear esa victoria que no lleva a ningún sitio? Rey de la última palabra, aunque nadie quiera jugar Él es más de finales y yo de principios Que subo a su podio de arena Ganador sin competidor Anónimo campeón Que al tener el aire ese trofeo que se ha fabricado A nadie le importa Haz imbatible de perfil Laurel por ser el mejor en el inservible Que arte debe tener razón ¡Qué bueno! Que sea juez y parte Que sea el que decide Que todo está equivocado Salvo su idea brillante Ganador sin competidor Ganador sin competidor Anónimo campeón Que al tener el aire ese trofeo que se ha fabricado No vale nada ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.